¿A dónde? Ya me encanta mi Punta del Cerro, a mí, a cualquiera, a cualquiera. Al sur del país, recién de los lagos, se encuentra nuestro querido Patito Vera. ¿Cómo está, Patito? Bienvenido. ¿Cómo estás, muchachos? Oye, ¿cómo es eso que me llevan a la Punta del Cerro? No, a mí me mandaron, Pato, a mí me mandaron a la Punta del Cerro. Ah, ya, perfecto, perfecto, perfecto. Yo pensé que era a mí, que era a mí. No, pues. ¿Cómo está, Pato, día viernes? Lo veo ahí. Oye, bien, pues. Siempre con su pista. Sí, bien, bien, bien. Ay, impecable. ¿Cómo dice? Que lo veo siempre ahí, impecable, con su pintacha. Ah, ok, ya, ya, perfecto. Es que sabes que lo escucho así como... Ah, ¿y qué escuchó? Quizás qué escuchó, ¿eh? Quizás qué escuchó. No quiero saber, Pato, ¿no? No quiero saber qué escuchó. Ahí van a arreglar, van a solucionar el audio, Pato, ¿verdad? Para que no escuche bien. Sí, para que escuche bien, porque si no... Ah, quizás qué anda escuchando el Patito. Quizás, y después publica, quizás qué cosa. Sí, porque son los corresponsales, ah. Son adipados de las redes sociales. Sí, ahí. Sanguchitos de pal, está todo. Ahora sí, Patito. Ahora sí. Ahí sí. Ahí sí te escuchamos, Pato. Ya, perfecto. ¿Me escuchas bien, cierto? Sí, me escuchamos bien. Te escuchamos muy bien. ¿Tú a nosotros? Sí, lo que pasa es que un dendecillo pasó por aquí, pasó a cortar el cable del internet, pero ya estamos de vuelta. Ah, perfecto. Bien, pues, Pato. ¿Qué nos va a contar, Pato, desde la región de los lagos? ¿Qué le contamos de la región de los lagos? Bueno, ayer nos sorprendió, un día supuestamente de verano, pero yo le invito a revisar estas imágenes porque fue como, de verdad, era como, de verdad que era una imagen como de película, era una imagen de película, así como que de a poco avanzaba la tormenta, de a poco avanzaba. Miren, miren esas imágenes, eso ocurrió en Yanquihue el día de ayer, el día de ayer por la tarde. ¡Mira, qué increíble! Eso es como granizo, Pato, ¿cierto? Exactamente, eso es granizo, eso es producto de la famosa nube llamada, denominada la Cúmbulunimbus, que trae lluvia, granizo, viento, tormenta eléctrica y todo. Y fue realmente todo, pasó esa nube durante el transcurso de la tarde, como a eso, entre las 13, las 3 de la tarde, por ahí, empezó a avanzar de a poquito, venía avanzando desde el sur, desde la zona cordillera y finalmente se dejó sentir, incluso hasta los turistas se vieron sorprendidos producto de esta tormenta de granizo, si se le puede llamar de alguna forma, incluso hasta la tormenta eléctrica, como ya le he mencionado, y que en un momento más vamos a pasar a ver, a pasar a ver, bien digo. Esa imagen que ustedes están observando ahí es de la ruta 5 sur a la altura de lo que era, lo que es, bien digo, la comuna de Yanquíhu, la ciudad de Yanquíhu, eso es en el muelle de Yanquíhu, ahí internado en el lago, justamente que lleva el mismo nombre. Todas esas imágenes, algunas de Puerto Vara, incluso porque esto afectó entre las comunas de Yanquíhu y Puerto Vara, que están relativamente cerca, por esa razón también se dejó sentir este fenómeno, se dejó ver más que sentir, se dejó ver este fenómeno de los granizos en la zona sur austral. A pesar de que estamos, más bien dicho, en la zona sur, más que austral, en la zona sur. Mira, ahí estamos viendo carpas, claro, mucha gente de vacaciones. Aprovechando estos días. Tocó granizo, imagínate ahí en los campings. No va a haber sido muy fácil esa noche. No. Para nada. Además que no sé si las carpas están hechas para resistir este tipo de clima. No, claro, la mayoría tienen que ponerle un recubrimiento, una capa. Ahí está de nuevo con nosotros, Pato. Es que quién iba a pensar si iba a pasar esto un día en pleno verano. Exactamente, si ese es el tema, nadie esperaba esto. O sea, establas pronósticos durante la jornada del día de ayer, muy temprano, se estuvo indicando de este sistema frontal que avanzaba en la zona sur, específicamente entre las regiones de los lagos y los ríos. Finalmente, incluso hubo hasta una llamada, o más bien dicho, un aviso meteorológico de parte de la ONEMI, indicando incluso a los equipos de emergencia, en este caso bomberos, en este caso a los cohes comunales, a que puedan tener justamente la precaución producto de lo que ustedes están viendo en imagen. El granizo en la carretera ahí a la 5 sur, vehículos debieron avanzar de forma muy lenta para que no ocurran accidentes de tránsito que hasta el minuto no se reportaron. No hay reporte de accidentes de tránsito que se haya tenido producto de este sistema frontal y producto específicamente de este tema del fuerte granizo que cayó el día de ayer. Pero si ustedes creen que están totalmente sorprendidos con las imágenes que yo les estoy mostrando. Sí, no, ¿qué nos va a mostrar ahora? Hay más. Hay mucho más, pero a la vuelta de la pausa. No, 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 deje así, por favor. Vamos a pausa ya. No, no, mentira. Mire, por favor, amigo Cris, hágame correr la siguiente imagen de este árbol que fue afectado el día de ayer por la tormenta eléctrica. Escuchemos el relato y después lo comentamos. Esto ocurrió, esto ocurrió. Vamos ahí, de principio, escuchemos el relato. Seguramente tiene que haber visto cómo cayó el rayo. Le cayó un rayo. Está encendido completo el árbol. Se cansa a ver en ese hoyito cómo se está quemando. Miren cómo arde ahí. Y aquí adentro, toda esta ceniza tiene que haber caído, está cayendo de aquí adentro. Miren, ¿ves cómo está ahí adentro adentro, eh? Miren, qué sorrida. Se da cuenta. ¡Uy! De verdad que nos golpeaste, Pato, con esta imagen. Esa imagen fue grabada por Iván Alejandro Oyarzún Kling, del sector de Puerto Varas. No tenemos la certeza del lugar específico, pero sí sabemos qué es. Ocurre en la comuna de Puerto Varas. Esto porque este video circuló en varios medios de comunicación. Y nosotros pudimos sacar este video desde la página, bien digo, de Radio Acogida de Los Muermos. Oye, y bueno, podemos ver que no está en ese minuto ni en tormenta, ni en lluvia, ni nada. O sea, está absolutamente despejado. Exacto, exacto. Sí, está, en ese minuto ya está despejado, pero la tormenta ya había pasado hace un buen rato. Exactamente, ya había pasado hace un buen rato. Así que, por esa razón también se toma este registro de este video que queda obviamente graficado ahí, que ustedes lo ven, cómo arde y obviamente es peligroso. Yo recuerdo, cuando vi esta imagen, recordé de inmediato, hace un tiempo atrás, cuando trabajaba en el área de prensa para VOC Televisión, canal regional acá en la zona, que también fuimos a ocurrir justamente la caída de un rayo en un árbol que incluso no tan solo afectó al árbol en sí, sino que a todo el entorno de lo que era la casa habitación, de lo que eran también los animales que estuvieron cerca, que murieron producto del rayo porque se quemó el alambrado completo, se derritió. Bueno, el árbol obviamente le sacó una lonja, no ardió como este sí, pero le sacó una lonja, los artefactos electrónicos de adentro de la casa se quemaron, se rompieron vidrios producto de este rayo que cayó acá, eso fue acá en la comuna de Maullín, en un sector muy cercano a lo que es la Ruta 5 Sur. Oye, Paco, es peligroso. ¿Qué medida se toma frente a esto? ¿Tiene que llegar bomberos a apagarlo? Porque eso se puede caer en cualquier momento. Sí, pues está peligroso. O sea, ya debieran haber llegado, me imagino. Bueno, era lo que estaban ellos solicitando, no sabemos obviamente porque, como les digo yo, la única información que existe es de que este árbol quedó ardiendo y que estaba en la comuna de Portobara, pero no teníamos más antecedentes si es que llegó bombero o no llegó bombero. Y efectivamente, bueno, tampoco nos imaginamos por la imagen que muestran porque no se ve que existan casas alrededor, por tanto nos imaginamos también de que quizás lo hayan dejado caer solamente o que se haya dejado consumir por el fuego que estaba por el interior. Oye, pero qué increíble. Nosotros estamos de pronto muy alejados a decir que caiga un rayo, pero en otros lugares es muy natural y los pararrayos existen de manera formal. O sea, casa o lugar que no tenga pararrayos está desprotegido. Exacto, pero sobre todo esto se da mucho en lo que es el entorno, cuando los rayos tienen la posibilidad de caer como, en cierta forma, en lugares donde hay mayor vegetación, porque siempre se dice que cuando hay tormenta eléctrica no es recomendable ponerse debajo un árbol. Lo primero que te dicen. Hay que tener mucha precaución cuando hay tormenta eléctrica no ponerse debajo el árbol porque es la zona donde se puede decir que la atracción de la energía es más propicia que pueda caer en ese lugar. Si eso es de que dicen, oiga, cuando haya tormenta eléctrica y tenga cuidado con usar el paraguas, todavía no he visto que le caiga un rayo encima de un paraguas a alguien. Yo no tengo registro de eso, no tengo memoria de que haya ocurrido eso. Sí he visto de que rayos han caído sobre personas, sí, han caído también sobre vehículos, también, también lo he visto. Hace un tiempo atrás acá en la localidad de Canelmapu cayó un vehículo, o sea, perdón, cayó un rayo sobre un vehículo, obviamente les reventó los vidrios, afortunadamente a los ocupantes de ese vehículo no les pasó absolutamente nada. Mira, de verdad que impresionante lo que nos está mostrando, las imágenes son muy certeras, hay un acierto de toma ahí. Exacto, bueno, es lo que estaba pasando en la región de los lagos con este sistema frontal que ayer afectó a la ciudad, Patito. Sí, ayer afectó a la ciudad, o sea, se podría hacer un meme con esto, se podría hacer un meme con esto, o sea, ¿cómo está el clima en tu ciudad? Aquí todo tranquilo y le mostramos el granizaje y todo lo demás. Ahí, la carpa, ¿cómo va el camping? Y hay otro, hay otro video que no lo quise subir, pero ahí había... ¡Oh! Mejor que no, mejor que no, ahí se quedó. ¡Qué buena imagen quedó ahí! Porque quizás Kigo se iba a hacer. Oye, Patito, gracias por estar con nosotros. Le agradecemos a la región de los lagos, ahí nuestro querido Pato Vera corresponsal, que siempre nos está dando todas las informaciones y los despachos completísimos. Así es.